La propietaria de la central de Fukushima y el gobierno se confiaron demasiado. Es lo que asegura el nuevo informe de expertos que hoy ha recibido el primer ministro de Japón. TECPO y el Ejecutivo se empeñaron en mantener intacto el mito de la seguridad nuclear, oponiéndose incluso a implementar en 2006 un plan en caso de un posible desastre nuclear. En ese sentido, ha criticado uno de los expertos, si un desastre ocurre es necesario tomar decisiones en condiciones extremas. Y si no se está preparado para tomarlas, entonces no creo que esas personas tengan las competencias suficientes para dirigir una central nuclear. Por eso, y vistas las consecuencias, tengo que preguntarme si aquellas personas implicadas estaban preparadas. Respecto a la actuación del gobierno, el estudio considera que este podría haber reducido la exposición a las emisiones radiactivas de las personas que vivían cerca de la central nuclear. Para ello, debería haber utilizado eficazmente su sistema informático para predecir la propagación de elementos contaminantes.